Es cierto, indignante y muy preocupado y sobre todo, diría, falta de respeto a nuestro Distrito 14. Se ha hecho la entrega de la Unidad Educativa en Portrero Largo, que está en la jurisdicción del Distrito 14, pero no hemos sido tomados en cuenta, eso es lo más preocupante. Hemos escuchado la mención de todo lado, del Distrito 3, de Valle, de todo lado, prácticamente todos los... Pero ninguno de aquí del 14. Bueno, estuvimos con nuestras pancartas, tenía inclusive yo para poder dirigirme al presidente unos mensajes, el pedido de nosotros es muy diferente, allá también otro como esta, pero realmente muy preocupado. Y no sé, algo ha pasado porque nosotros hemos hecho conocer, hemos dado inclusive en hoja, haciendo el mención. Y nosotros hemos venido como Distrito 14, la federación, con sus pancartas, todo presente, y no hemos sido mencionados. Eso es prácticamente falta de respeto a nuestro Distrito 14. Y no solamente de ahora, sí. ¿Por quiénes? Por todos los que han elaborado el protocolar, diría yo, ¿no? La programa, no sé. Resulta que nosotros ya habíamos participado desde el día lunes, nos han convocado prácticamente a nosotros para que vayamos viendo la parte protocolar. Estuvimos, lo hemos hecho registrar la Federación de Juntas Vecinales, a la cabeza del compañero Teodoro. Estaba también el delegado incluido en la lista, porque somos los anfitriones de este distrito. Yo tengo un reclamo ante las autoridades y la parte protocolar. Resulta que yo era la sexta persona, ¿quién tenía que estar en el palco? De esa manera se ha elaborado lo que es la parte protocolar. Estoy de acuerdo, llegué, me dijo en la tercera fila. Imagínese, los de comunicación del mismo municipio me dijeron, váyase, no hay puesto para usted. Estuve molesto, yo he participado a varias autoridades. Por lo tanto, yo me estaba retirando. Volví con algunos funcionarios que más o menos lo han entendido esa parte. En primer lugar, no tiene razón de ser este módulo rural, en primer lugar. Ya es urbano. Es más, esta área es componente de la UB-102. Entonces nosotros los vecinos estamos muy molestos por este maltrato y esta discriminación que nos hacen. Que nosotros ayer éramos anfitriones y a los anfitriones no nos tomaron en cuenta, ni siquiera un espacio en el palco. Concreto, buenos días. En primer lugar, sí, como han mencionado mis dirigentes de la Federación de Juntas Destinadas del Distrito 14, nosotros hemos esperado, nosotros hemos esperado la verdad de que realmente nuestro honorable tenía que decir algo por el Distrito 14. Entonces, no mencionó. Peor nuestro presidente, pues, ¿no? Soy presidenta de la zona del UB-102. Sí, ayer como dueño de la casa, a todos los dirigentes que se encuentran acá, no nos han nombrado. Tampoco a mi persona me han nombrado, ¿no? Tampoco han tenido, digamos, o no me han hecho conocer si se va a entregar el módulo. Yo no estuve informada. Ya entonces, ya me enteré. Ya una noche ya casi faltando unas horas. En lo cual, también el alcalde, un poquito que tome cabeza, porque donde siempre se está alzando el Distrito 3 y los motoqueros. El Distrito de Provincia de Guarnes solamente no manda a los motoqueros ni Distrito 3. Aquí tiene que hablar por toda la provincia de Guarnes y por todos los distritos. Y también tiene que darse de cuenta de que las obras que está inaugurando tienen que ser bien pronunciadas. En qué distrito y mediante qué dirección se está yendo, tiene sus representantes. Y eso es lo que el alcalde también tiene que saber valorar. Muchas gracias.